Chavales, el vídeo de hoy es muy random, o sea, no hice presentación, así que os voy a situar un poco ahora mismo. Estamos en cuarta división. Con dos victorias subimos a tercera y con tres ganamos el título. Y lo que es mejor, si ganamos tres partidos, pues podremos hacer un total de tres cambios en la plantilla. Dicho esto, que empiece el elegido. Fútbol Club, Tombou, Coutou, 84. Vaya mierda de nombre. A ver qué equipo tiene el mierda nombre. Eh, pam. Bueno, francés, Ligue 1, tiene a Ribery por ahí. Está bien, está bien, me va a costar, no lo sé, bueno, sí, claro, vamos allá. Venga, va, vamos a ponernos serios. Mira esto, aquí ya viene el primero, aquí ya viene el primero, aquí ya viene la parada del calvo. ¿Dónde vas a pasarla? ¿Dónde vas a pasarla? Mierda, me ha troleado. Va, saca ya, saca, saca tío. ¿Qué? ¿Te hago un tutorial o qué? Si quieres te subo un vídeo, ¿cómo se saca? Venga, tonto, a tomar por culo. Vámonos, vámonos. Vela, Rabi, vela, Rabi. Métale caña, Lewandowski. Métale tú ahora. Este sabe defender, ¿eh? No pasa nada, tenemos a Languiz. Long shot. ¡Oh! Medio long shot, medio vaselina, medio, medio, medio gol. Mira, 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 mira. ¡No! Puto calvo, de verdad. O sea, en serio, el rufié este me tiene harto, ¿eh? Mierda, esto sí que es mierda. ¡Uf! Buena. Bien. Bien. Súper bien. Súper bien. Súper bien. ¡Súper! ¡Primer gol! Cuidado. 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 A ver, Neuer. Si sales, ¿ves? ¿Ya ves? No te quedes ahí. No te quedes ahí porque me empatan. Ojo, ojo, Maxim. ¡Ah! Venga, venga, da pa' una. Da pa' una. Da pa' una antes de que acabe la primera parte. ¡Velarabi! ¡Velarabi se va! ¡Velarabi, vea Lewandowski! ¡Vaya mierda de centro! ¡Eh, je, je! Como me meta uno, como me meta uno, le he cagao. Le he cagao bien duro. ¡Qué buena! Mira, 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 mira. Esto está solo. Esto está solo. Un showak. Ve, ve, vea, velarabi. Me paro. Vamos atrás. No, no, no voy a chutar. Este no es Aranguiz. Este da... ¡Vamos! 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 ¡Vámonos dos a uno! ¡Sí, señor! ¡Golazo de Lewandowski! Y ahora rápidamente a por otro. Voy a poner ofensiva para ir a por otro. No quiero que me empate. Es que siempre me pasa lo mismo. Marco y me marcan. Venga, 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 venga. Douglas. Vamos. ¿Te lo petas? ¡Oh, me lo peto! Vámonos, vámonos. Corre, corre. Me lo peto otra vez. ¡Oh, rebote, rebote, rebote! Me lo llevo, 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 me lo llevo. ¡Tercer gol, vámonos! Ahora sí que sí. Con este 3 a 1 ya no me gana. Ya la moral del Guiri está por los suelos y le meto esto. Mira, espérate, espérate, espérate ahí sentado que ahora se lo meto. Mira, eh. Douglas Costa. Me lo peto, me lo peto, pri, 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 pri. ¡Uy! Fuera juego, ¿no? ¿No? ¿No fuera juego? Pues tenemos el cuarto. Primera victoria y vamos a por el segundo partido. Venga, tengo ganas. Vamos a ver qué equipo tiene nuestra próxima víctima. Una Bundes muy potente. O sea, es como si estuviera jugando contra el elegido 2.0. Mierda, 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 mierda. ¡No! ¡Uf! ¿Qué paradón de Neuer? Hay que tapar eso. Hay que tapar eso. Vale, bien, 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 bien. Salimos a la contra con un solo efectivo. No pasa nada. Vamos a esperarnos un poco y que suban. Venga, Garabi, tira para adelante. Vale, bien. La hemos hecho perfecta. Me voy a parar, que este me pilla. Vamos a meternos por dentro con una filigrana. ¡Vamos! ¡Para atrás! ¡No! He hecho un recorte, tío. X, A, X, A, un recorte. Con la pedazo de jugada que me había hecho. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. ¡Eh, eh, eh! Este laca, que viene ese laca, tío. ¿A qué viene ese laca? Joderme, ¿no? Venga ya. No, 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 no. Sí, 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 sí. Claro, claro, chaval. ¡Córreme! ¡Córreme más! Guatén. Vamos a romperle la cadera, Guatén. ¡Vamos a romperle la guatera! ¡La guatera! ¡La guatera! ¡Golazo 1-0! Levantos que no falla. ¡Oh! ¡Para ahí no! ¡Para ahí no! ¡Para ahí no! No, 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 no me puedo quejar. ¡Vamos, Noyen! ¡Vamos, Noyen! ¡Vamos, Noyen! ¡No, tío! Siempre igual, meto un gol y me meten en nada, en nada. No duro nada ganando. Tres leyendas. Te la equipo. Este partido me va a costar. O sea, tiene equipazo, pero por lo menos hemos avanzado en algo. Que la conexión va perfecta. Así que, por favor. No, no, no quiero que me la metas, tío. No, 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 no. Vale. Bien. ¿Qué hace? Salimos. Aranguiz. 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 Ve a Lewand. Lewandowski le mete caña. Se va a ir de la leyenda de Saili. Madre mía, cómo corre esa leyenda. Me cago en su prima. Mirad, 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 mirad. Qué buen pase. No es fuera de juego. Lewandowski. 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 ¡No! ¡Al palo! ¡Iba a celebrar el gol! Vamos, 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 vamos. Joder. Bueno, bueno. Sigue, sigue vivo. ¿Qué hace? Madre mía, que pase. Mierda, tío. Ojo Belarabi. Belarabi. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Parece iniesta. Madre mía, Belarabi. Cómo la pisa. Ay, mi madre Belarabi. Aranguiz. Voy a chutar. Voy a fallar. Cuidado Dybala. Cuidado Dybala. Cuidado Dybala. ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Chunuchowak! ¡Chunuchowak! ¿Chunuchowak? ¿Chunuchowak qué voy a hacer con él? Voy a entrar. Venga, va. Vamos. ¡Vamos! ¡Hasta el fondo! ¡Eh, penal! ¡Penal! ¡Ja, ja! Lo he pitado. Venga, aquí. Rematamos la faena. Rematamos la faena con Maxim. Mira, banda. Mira, banda. Mira, banda. Mira, banda. Lo vio. ¡Joder! Vale, buena. Va. Venga, 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 venga. Atrás. ¡Uf! ¡Uf! ¡Por el suelo! ¡Por el suelo! ¡Por el suelo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, tío! ¡Merezco el gol! ¡Chunuchowak! ¡No puede ser! Estoy volviendo a ser yo. El rover de antes. El que ganaba. El que la tocaba. El que jugaba de lujo. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No, tío! Me tenía que haber esperado. ¡Perfecta! Aquí se acaba. Aquí se acaba esto. No es fuera de juego. No lo es. No lo es. Y me quedo aquí. Me quedo aquí porque quiero ganar, chavales. Aquí me quedo. Tampoco es perder tiempo. O sea, es minuto 99 ya. Mira, voy a marcar. Venga, va. Y el último rival. A ver, a ver, a ver qué tiene. Espero que no sea tan potente como los otros. Bueno, no es malo. Pero tampoco está muy checao. A ver si podemos ganarle rapidito a este. Venga, va. Estoy con confianza, ¿eh? ¡Mierda! 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 Me he quedado sin batería, chavales. Me he quedado sin batería. ¡No puede ser! ¡No tengo pilas! ¡No tengo pilas! ¡Ahora vengo! ¡Me cago en mi prima la calva! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo, chavales! ¡No me marquéis! ¡Traigo pilas para todo el mundo! ¡No, no, no! ¡No me marques! ¡No me marques! A ver, este que va aquí... Este para allá. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Que vayan! ¡Vale, van, 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 van! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Justo ahora no! ¡Justo ahora no, tío! ¡Tenía que ser ahora! O sea, cuando ya tenía el mando... ¡Ya me va! ¡Ya me va! ¡Y me tiene que marcar! ¡Me cago en la shit! 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 ¿Cómo coño voy a remontar esto? ¡Venga, ultra ofensiva! ¡Venga! ¡Douglas! ¡Douglas! Y tiene que venir el primer gol ya, ¿eh? ¡Primer gol! Tampoco estamos tan mal, ¿eh? O sea, uno me lo ha metido porque no tenía pilas y el otro pues me lo ha metido porque me lo ha metido. ¡Venga! ¡Dos golitos y ganamos! Sí, señores, hemos perdido y solo hemos ganado dos. Yo quería ganar más, pero bueno, con dos victorias, pues podemos hacer dos cambios. Así que ahora os voy a decir cuáles son. Por una banda, tenemos a Roben y Vidal y por la otra, Thiago If y Mkitarian Sif. Y de votar a Twitter, una de esas dos opciones serán los nuevos elegidos. En la descripción de este vídeo tienes el enlace y cuando vayas, pues ya de paso le das a like. No va, en serio, o sea, no te olvides de dejar tu like esa o si te ha gustado el vídeo de hoy. Me despido de vosotros. Suscribiros si no lo estáis, comentar abajo todo lo que queráis ir a votar y nos vemos.